En este tiempo hemos atendido alrededor de 500 mujeres aquí en Mejía. En este mes de marzo, Warby Pichincha, que se encuentra ubicada en la ciudad de Machachi, va a cumplir un año de defender los derechos de las mujeres. ¿Qué hacemos en Warby Pichincha? En Warby Pichincha atendemos a niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de diversidad sexogenérica, víctimas de violencia de género. Tenemos una atención integral que está sumada a los equipos que mantenemos, que son de trabajo social, de psicología, del área legal también. Desde el ámbito de psicología puedo decirles que las terapias son completamente gratuitas, no tenemos un límite de sesiones, empezamos en la número 1 y pueden ser 10, 15, las que sean necesarias para que esa mujer recupere su proyecto de vida y se empodere nuevamente. En el ámbito legal contamos con un equipo de abogados que patrocinan las causas, pueden ser estas causas penales como contravencionales. Y también apoyamos a las mujeres en la obtención de medidas administrativas de protección inmediata, como una boleta de auxilio, alejamiento del agresor, salida inmediata del agresor del domicilio, entre otras. También dio a conocer acerca de los femicidios. En cuanto a femicidios es lamentable el número, la semana anterior nos dieron la estadística una organización aldea, lanzó el número de femicidios con el que cerramos el año 2023, que son 321 femicidios. De esos femicidios 16 ocurrieron en Pichincha y este de la señorita Guayua que usted manifiesta, fue uno de los primeros que sucedieron en este año 2024 y lamentablemente fue en la parroquia Tambillo. La prevención sobre la no violencia contra la mujer también es fundamental para tener una cultura de respeto en la comunidad mejiense. Desde la dirección de género, que también se creó en el año 2019, hay una coordinación de prevención. Este equipo lo que hace es también trabajar en estos espacios y en estos aspectos, coordinando con unidades educativas, de igual forma con nosotros tenemos un grupo de promotoras de derechos, que son mujeres que no cobran un sueldo, más bien son mujeres que trabajan por este mismo fin, que creemos que la violencia se puede erradicar, que creemos que podemos hacer algo más. Estas promotoras reciben un proceso de formación desde la prefectura de Pichincha y ellas son luego quienes nos ayudan y articulan el trabajo con nosotras cuando identifican casos en los territorios, en los barrios, en las zonas un poco más distantes. Son ellas quienes nos advierten de lo que está pasando y nosotros activamos el equipo de protección. Lo ideal sería que no existan casos de violencia y justamente trabajamos en la prevención. Sin embargo, cuando ya suceden los hechos, lo que hacemos es activar todo el sistema de protección. 166 es el número de emergencia el cual una mujer que se sienta vulnerada a sus derechos debe llamar para recibir los servicios de Guarmi Pichincha. También una línea 166, esta línea funciona las 24 horas, los 365 días del año. Detrás de esa línea vamos a encontrar un equipo de operadores que están preparados para dar una primera atención, hacer una contención y remitir los casos al profesional que en ese momento la usuaria requiera. Aquí es importante marcar que nosotros estamos sujetos a la voluntad de la usuaria. Nosotros no imponemos los servicios que ella requiere en ese momento, sino más bien estamos dependientes de su necesidad. La ciudadanía mejense debe denunciar para de esta manera activar los respectivos protocolos. No seamos indolentes que esto no es un problema de pareja, que esto es un problema que nos ataña a todos y a todas y que si nosotros conocemos de un hecho de violencia, si sabemos que a mi vecina le está agrediendo el esposo, si sabemos de una amiga, de una conocida, activemos los canales de atención, activemos la 166, activemos la atención presencial, es decir, tratemos de poner nuestro granito de arena y que hagamos el compromiso de hoy y todos los días hacer algo porque las niñas y las mujeres que estamos en este país podamos vivir en paz.